Con la sorpresa del allanamiento, con la violencia de la rejiza, en ese estudiada en la forma de sin vestimiento, para tirar mierda con una sonrisa. No quiero enroscarme ni seguirse en juego, no busco perder mi tiempo, hoy llego prisa. Avanzo seguro y volviendo el tiempo, aunque quieras dormirme, lanzando arriba. Bla, 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 y no decir nada, vaciando la belleza con la charla. Bla, 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 y el partido ya arrancó malparido, faltan pelotas y sobran palabras. Bla, 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 bla Un protagonista entre las marmalinas Bla, 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 bla Y no decir nada Vacirando la belleza con la charla Bla, 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 bla Y el partido ya arrancó mal parido Faltan pelotas y sobran palabras Menos charlas Mírate al espejo Vivir predicando que hacer de brazos cruzados ¿Qué sirve que te diga lo que pienso? Está tan claro que si no la ves Voy a pensar que te gusta andar ciego Bla, 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 bla Y no decir nada Vacirando la belleza con la charla Oh, bla, 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 bla Palabra, bla, 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 basa Cuidado la belleza con la charla Valtan pelotas y toran palabra, palabra, palabras ¡Gracias!